Familia Recocha en una historia de Halloween Kimberly, necesito que vayas a la tienda y me compre 5 mil pesos de pan Ay, no, qué pereza, que vaya a Virul Joss Kimberly, ¿qué estás haciendo? En esta casa está prohibido decir ese nombre No me importa, la tienda de la esquina ha quedado muy lejos Virul Joss Virul Joss Virul Joss Di mi nombre y te lo cumpliré No me sé tu nombre Pero yo no puedo decir Virul Joss Qué bueno que llegaste, papá ¿Necesito qué? No me digas, no me digas ¿Quieres que espalte los fantasmas de esta cabaña? Mi trabajo ofrece 3 paquetes Te ofrezco el premio No, solamente necesito que vayas a la tienda Convocaste un espíritu del más allá O 5 mil de pan Para andar de mandadero mejor me hubiera quedado trabajando con mi hijo ¿Qué dijiste, Virul Joss? Nada, cielito Que mejor porque no tenemos otro hijo Mira que a mí me salen muy bonitos Los quieres ver Los quieres conocer Fom y la recucha Rades te va a entretener Bob, acompáñame a hacer las cosas que ordenó tu madre Eh, primero que todo yo no soy Bob Porque Bob no tiene esta hermosa diseña, sonrisa Es cierto Tienes la cabeza muy grande para ser un Bob Serás un Bill Está bien Vamos Espera ¿Viste eso? Pero si ahí no hay nada Virul Joss, ¿qué te dije de estar asustando al niño? Querida, estoy formando su carácter Además, un padre ayuda a que sus hijos superen sus miedos Y... Si acaba de hacer un otro talón ¡Bob! Traiga un trapero para limpiar este desastre Hola ricocheros Y si les está gustando el video No se les olvide darle like, comentar y suscribirse Y si llegamos a los 5 millones Les tendremos una sorpresa Di mi nombre y te lo cumpliré Entonces, ¿qué le hiciste al pobre hombre? ¿Qué? Se supone que deberías estar de mi lado ¿Qué clase de terapeuta eres, papá? Si eres como tu madre Tú eres el problema Gracias, señor Joss Usted es el mejor Esta mujer es una chupa almas Yo también tuve una así Son 200 por hora Así que, hágalos a ver A ver, el problema Es que Jollman no le quiere bajar la tapa del baño ¿Sí ve? Ajá Ya vi el problema Tienes que cambiar De novia ¡Sí! Créame, soy un experto en esto de las relaciones Tuve una ex La verdad No quiero que Maxi tenga esa maldición de ver fantasmas Que harían super mega bullying en el colegio Sí, no querrás que metan su cabeza en el excusado ¿Cómo así? ¿A ti te pasó? No, a Johnny Smith ¿Eh? ¡No es cierto! ¡Estás mintiendo! Fue en quinto grado Y en el baño de chicas Y a veces utilizo el maquillaje de Alexi solamente para verme lindo Las carillas no son suficientes ¡Lo sabía! Y mi mamá con ese vestido se ve ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se ve gorda! Viruljuice ¡No! Viruljuice ¡No! ¡No! ¡Viruljuice! ¡No! ¡Basta, basta! Recuerde que somos familia Y no deberíamos tener ese tipo de discusiones Debería darles vergüenza Es que la familia es todo en la vida No sé qué haría sin ella ¡Exacto, Johnny! ¿Alguien más quiere expresar sus sentimientos? ¡Estoy curiosa! Es normal Ya llegaremos a eso ¿Y tú, querida? Esta cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa ¡Ay, no, Lidia, por favor! ¡Aquí no, aquí están los niños! Bueno, ¿cómo están todos? Estamos ya en la cabaña Nos tocó cambiar de cabaña muchachos Porque resulta que la otra tenía unos pequeños inconvenientes Entonces A la mayoría no le pareció Ahorita estamos grabando los sketches en otros lugares Y a Alexa se compró las nenas Ella, Susanita La de allá, Raquel Esta, Silvia Esta, Sofía Mejor dicho Tengo unas luces Porque le vamos a sacar unos videos increíbles Mientras tanto La chusma está por allá Oiga, ¿cuál chusma? Bueno, muchachos Yo voy a contar Yo voy a contar Voy a contar ese superlín amigo Para que ustedes me vean Pero sí estoy en un buen plan Sí Bueno Hoy Resulta y pasa que en la cabaña que nosotros está Silencio ¿Qué están hablando? ¿Qué están pensando? En la cabaña que nosotros nos quedamos ayer Que fue donde llegamos Que fue donde Alexa Nos hizo una broma Pues sí De mal gusto De mal gusto Ya que me acuerdo Mira, te lo voy a poner con las cosas ¿No? Yo creo que cuando vean este video Ya habrá salido el video ¿Cierto? Ustedes van a ver eso Eso fue horriblemente Mi papá casi todo le ha dado algo Y eso fue tenaz Bueno En fin Este Alex Alex y mi papá No se quedaron en esa cabaña ¿Por qué? Porque es que esa cabaña No estaba de tan buen ¡Silencio! A ver ¿Qué tímelo está hablando? Bueno, esa cabaña No había lo suficiente Es que no estaba tan cómoda Para ellos Entonces decidimos buscar Otra cabaña El día de hoy Una que sí estuviera mucho mejor Y pues por eso Ya estamos acá Todos ya bien instaladitos Todo bien Ahorita nos tocó voltear Demasiadísimo Porque las cosas Estaban todas regadas Ni mi mamá Ni mi papá Ni Alexia Ni Jormán Estaban Y las cosas de ellos Estaban allá Todo estaba regado Menos mal llegaron mis papás Y nos ayudaron Porque a Yuri Se le pinchó el carro Eso Uy no 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 A mí A Fernanda A mi mamá Nos tocó caminar Y de paso Estaba lloviendo Y de paso Yo con la cara pintada Yo también Eso estaba tenaz muchachos Y yo les seguiría contando Pero es que hay un dilema Que ya llegó mi comida Y de paso No pude con el que Al extra y a Jormán Porque ya no eran coches Y de paso Nos agarramos la moto Y no tenía gasolina Nos tocó parar a la cazanqueada Oiga Jormán llegó y dijo Ya le están haciendo tradición Cada vez que nos prestan las cosas O el carro O la moto Está en gasolina Estamos por acá retocando El maquillaje de papá recocha Porque como el año pasado Papá recocha Suda mucho Pero ahorita está calmadito Y saben por qué Porque es que no estamos en cubos O sea no estuvieramos en cubos Pero estaría casándome Oiga pero para ver si esto Durado todo el día Con este maquillaje Siento que No sube mucho Diga puse mi parte Diga Papá recocha está como Como Alexa Tiene sueño Si se parecen o no se parecen Déjenlo en los comentarios Uno acción Quintan el que está haciendo En esta casa está prohibido Decir ese nombre El se la duerme No entra ni usted mija No que no yo entro No que no yo entro El cae El cae Se le queda Listo Se le queda Listo Lo que pasa es que me dio Sentado a verlo Como el señor Que cuida los plazanos Como el se la duerme Se la duerme Se la duerme Pero el señor Que te ha gustado Y alento No mames Tiene sueño Como era mi papá ¿Por qué? Por eso Eso que se le transporta Ay me duele mucho Ay por qué Se le transportó Le dije yo que voy a añadirle el sueño Al fondo Al fondo a la derecha señor No mentira No mentira Que es ahí Ya sabes Ahorita tiene que votar Los pasos de Kung Fu Y allá metiendo Los poderes ¿No está llamando? ¡Real Jus! ¿Virul Jus? ¿Virul Jus? ¿Dónde está? ¡Virul Jus! ¡Virul Jus! Yo soy tu amigo Yo soy tu amigo El señor de la noche ¡Virul Jus! ¡Virul Jus! ¡Virul Jus! ¡Virul Jus! ¡Virul Jus! ¿Qué es lo que se ha hecho eso? Está poseída Ahí está Elín lo hace Así es Así es Sí, así Yo estaba por acá Yo estaba por acá ¿Qué es lo que se ha hecho? A Jenny la está poseyendo La posición de Huichuli De guichu, de guichu De guichu Vamos a ver ¿Listo? Ay no, que vamos a molar No se le rió Wow Parece a Gabriel Spani Sacre, mucho sacre Mucha amor, Manuela Mexicana Es para la señora de los platos Es ese video donde llegan Si le disparan al Mani Así que es que No pueden entrar 1, 2, quita ahí Reco Permiso mami No, la panza no mueva ¿Verdad que es posible? Usted no es capaz De meterse como así O mire como se siente como para entrar Tranquilo ¿Esto? Oye Ahí está Lo que pasa es que nadie le dijo Ponte a mirar 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 para acá ¿Dónde está? Mi papá ahorita hizo una estupidez machistosa Mi papá ahorita hizo una estupidez machistosa No, no Que le pongan así a Pacheco acá en las pablas Aquí ¿No? No recuerdo No recuerdo No recuerdo Donde puse mis implementos ¡Achurro! 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 No, 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 no No, 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 no 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 No, no No, no, no Cualquier cosa no sea capaz de pular la barriga ¿No sabes qué? ¿Sabes por qué? Porque ya está viejo Nunca he sido capaz Para andar de mandadero mejor me hubiera quedado con miel Trabando, trabajando con miel Dijo con miel Dijo con miel 3, 2, 1 Para andar de mandadero mejor me hubiera quedado trabajando con miel ¿Con miel? El lado misterioso de la isla ¿Cómo así? ¿Cómo así? Mi dulce, yo sé Eso sé ¿Qué decisión? Claro que llevo 11 segundos 3 2 Con rabia Espérate ¿Qué dijiste mi dulce? 3 Espere, espere, espere 2 Oye Acción ¿Qué dijiste mi dulce? Iba bien ¿Qué dijiste? Un buen naranja Ya leí que era bien dice ¿Listo? 3 2 Acción ¿Qué dijiste? Es como decir algo así para romper la cuarta pared Es como decir ¿Por qué mejor no tenemos otro hijo? Igual acá ya tengo como 54 en el inframundo Tranquila, no te preocupes Que habla con la persona Rompe la cuarta pared O sea, tiene... Usted aquí puede hablarle a la cámara Y cuál sería la tercera La tercera pared La tercera pared Y la segunda Ah, no, no, se le dice en la cuarta pared Por eso, pero la tercera antes cuál sería ¿Cómo se le dice? ¿Allá? Se saltaron a la cuarta de una Ah, o sea, la cuarta de la primera Acción Vamos a ver Terminación de hacer a Bob Trámosle el perro para el creste desastre Mueve, mueve, mueve el brazo Ese es el secreto Como si estuviera hablando en el mismo puestico Aquí se va Listo, es como... Es como muy chistoso Pero la verdad es imponente ¿Listo? 3, 2, 1 Y... Se acaba de hacer unas cuantas vueltas ¡BOM! Trae otro perro para el... ¡BAM! ¡Jajaja! Yo ya me di a ti Esta es la de la muy buenísima Ve como te de chimpalada Cae, ¡Vamos! Y... Deja... Yo me gusta ver como es que se ve el color Y al encero donde se vaya a hacer es un súper Cuando hagas en las gráficas pues... Johnny mirando cómo utilizar una cámara Porque nunca ha visto una cámara en su vida ni en baja ¡Jajaja! Ay, cuíratame ¡Jajaja! Ay, cuíratame Pues me tengo que... Muy muy amos Qué pecado Te temo Te temo El perro y sus de temo Qué pecado Y qué, y qué dicen de Abigail Te temo por allá Que pecado Ver, acostumbra en vez en cuando a trasnochar un poquito ¿De ahí cuándo? Sí ¿Y no volvió en un pedacito para descansar? Cuando yo iba a dormir, es que yo nunca volví boca arriba. ¿Y qué pasó? Él lo hizo por el maquillaje. ¿Por la barriga? No, por el maquillaje. Papi, pero ahí estaba durmiendo boca arriba. Papi, pero ahí estaba durmiendo boca arriba. ¿Listo? Papi, ya va a ser que... ¿Has y atoran por la barriga? Necesito que se despierta el papi. Hay una costumbre de hacerse una puerta. Entonces, usted va a agarrar la tiza y va a dibujar una puerta en la pared. Le va a hacer, o sea, triangular titi, perdón, disculpe. Triangular, rectangular. Con todo y perilla. ¿Listo? Eso es lo que tiene que hacer. Todavía... Entonces, cuando usted viene a hacer la bolita, yo me encargo, en efecto, de hacer una puerta, por así decirlo. Y usted sale y dice, les haré llegar mi factura. Ahí vamos a terminar esta escena acá. ¿Listo? Usted prema atención. Entonces, cuando estamos discutiendo, cuando estamos pisando todas las líneas, llega mi papá y dice, basta de discusiones. Somos familia y no podemos tener este tipo de peleas. Debería darles vergüenza. Yonemi. Debería darles vergüenza cuando hace así, manda a Yonemi. Yonemi sale diciendo... ¿Cuántos tiene? 12 gigas. Yonemi sale diciendo... Que la familia es todo en la vida. No sé qué haría sin ella. ¿Y por qué hace eso? Él hace que la gente cante. Ah. Deja de cuenta. Entonces, esto... Sí, yo siento, y mi papá llega y dice, tanto, Johnny. ¿Alguien más quiere expresar los sentimientos? Y yo salgo. ¡Estoy... ¡Curiosa! Es lo que dice, no tiene manos para yo. Tiene, tanto. Pero siempre... Entonces, papá llega y le dice, es normal. ¿Alguien más? Yo no sé en qué es el lado de nosotros detrás de cámara. Él solo quiere saber que lo nuestro se puede terminar porque simplemente y sencillamente nunca ha sabido actuar. Entonces, mi papá llega y le dice, Tranquila, tranquila que yo te enseñaré a calmar tus manos. ¡Enséñame! ¿Listo? Y me está mandando la boca. Y papá, ya llegaremos a eso. ¿Alguien quiere decir algo más? Y mamá sale. Usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa. Y papá llega y dice, ¡Ay, quería aquí no que sean los niños! Luego sale Yorma. La novia suya me pone celosa. Y aunque es hermosa... Todo me da a Yorma así. Pues, ¿qué a usted? Que mi papá le da hasta así. Y usted, ¡Tengo una amiga que es una perra! ¡Lala! ¿Qué? ¿De qué cosas tiene que ver esa cuando yo estamos haciendo? Porque Yorma se descesa. Sí, sí, sí. Entonces, cuando yo no asiste eso, todos salimos del sueño que papá recocha va a tener mañana. Papá recocha en la piel, y como al final de Virgo Yus, tuve un sueño muy loco, y cuando se da cuenta, sale por el balcón y nosotros estamos. Puede ser aquí o allá, bailando mambo. Como la canción de Mirá, hacemos los pasos de baile. Coordinados todos. ¿Listo? Y te termino el video. Hasta bueno. Eso se lo loco como este tip. Me encantó. Gracias, gracias, gracias. En la mente de Tina Lex. Todos estamos locos, pero siempre unidos. No importa la adversidad.